En resumen del vlog anterior, todo iba bien hasta que esta tragedia sucedió. Pues aquí está la llantita rosa, como pueden ver. Estamos de regreso mi gente, ya arreglamos el asunto del carro, tuvimos que cambiar de la llanta, llevarlo para la agencia donde lo rentamos y agarramos otro. Ahorita vamos en camino a la Rueda de la Fortuna, donde según se ve toda la ciudad así chingón macizo. Estamos atorados en el bendito tráfico, como pueden ver, pero pues no pasa nada, hay que disfrutar. Cuando estemos allá les grabo y les enseño que show. Si ven esa torre de ahí, es la torre Eiffel, tres veces ya ha pasado el verde. Nosotros no hemos ido ni para ningún lado, vale. Mi gente, ya andamos aquí, estamos en una Rueda de la Fortuna. Yes sir, we're here, we're here. Ah, les enseño para allá, como se mira, perrón, macizo. Esa madre marea, si te la quedas viendo marea. Vamos a fotografiar, a ver si se ve aquí. Aquí mero, más que estorba el pinche carro. Ah, la ven, mira. La neta yo dije que venía a subirme, pero ahorita lo estoy pensando seriamente. No sé, la verdad, no lo sé. Tengo miedo. Estoy pensando seriamente si me voy a subir a subir. 50 mil likes y besudos. Ah. Ya estamos aquí, raza. A Chile me da miedo. Tengo miedo en este momento. Pero nada. Creo que todo va a estar bien, tío. Creo que estoy sintiendo algo en... Creo que estoy sintiendo algo por dentro. ¿Me tienen? ¿Qué? Vamos en camino. Ya estamos listos para el viaje. ¿Qué hablas? No entiendo nada de lo que estás diciendo. O sea, yo también estoy... ¡Uh, supi! Ah, la ven y... No entiendo nada. ahora el ojo el ojo el ojo de las malas vibras mira y tienen una de minnesota buenos días a toda mi gente un nuevo día y otra vez andamos aquí por la rueda vamos a ir a dar la vuelta a la ciudad en el barco para conocer empezando al vídeo pues sí y no tengo mucha pila eso sí les voy a decir pero voy a hacer lo que pueda pero era de noche y no se miraba bien ahora ya puedes ver todo esa mano estoy siendo fotógrafo ahora mismo raza yo creo que me voy a dedicar más a hacer vídeos y a tomar fotos porque me salen bien chingonas las fotos la neta no es por presumir ni nada pero ya le encontré la maña a cómo tomar fotos en el iphone porque trae buenos trae buenos features pero tienes que buscarle moverle cosas para poder para poder encontrar buena calidad a tus fotos y a tus vídeos síganme y acompáñenme en este hermoso día y en esta hermosa aventura vámonos directo a sublistiar se vean perrosquís ayer se me olvidó decirles que está bien loco este pedo porque aquí adentro o sea andamos aquí en la isla no pero adentro hay un centro comercial aquí adentro está bien está bien loco este pedo la neta si quieren ir a darse una vuelta o ir de vacaciones yo creo que si les recomiendo que vengan aquí a miami está chido la neta está chido unos cuatro cuatro tres días tres días cansados cuatro días así relajados cinco bien relax las florecitas las florecitas se miren bien chingón así es mi gente como me quisieran ir a vivir un lugar así caliente allá en minnesota está frío hasta la verna pero aquí andamos echándole ganas y síganos, sigan viendo, sigan viendo creo que este restaurante es del Nicky Jam allá dice dímelo papi y aquí está el viejo andamos en busca de un cajero y ahorita van a ver ahorita van a ver que nos van a atorar nos van a atorar ¿qué tienen? muy bien, gracias ¿qué les dije? ¿qué les dije? ¿qué les dije? ya lo sé ¿qué? ¿qué? ¿qué les dije? ¿qué les dije? ¿qué les dije? nos van a atorar te pone fíjense lo que les digo aquí está el mar el agua y de este lado está la el mall está perro chingón aquí andábamos de guerras en la noche pero como se llama este paisaje es macísimo vamos a ir a a dar una vuelta en el barco ahí está mira los edificios ya anda mi recita que andamos en el barco ya estamos listos para ir a darnos la vuelta miren así les voy a tomar una les voy a grabar unas copas aquí de lo que se ve como el barco así ojalá y me estén escuchando bien porque hay mucho viento bueno esperemos a que arranque el barco y les voy a mostrar como se ve hola hola bienvenido a la barra ¿cómo se siente hoy? bien estoy feliz estoy feliz estoy viendo este maravilloso maravilloso este es un maravilloso ¿verdad? es un maravilloso maravilloso en miami ¿dónde está mi amigo que habla en español? ay 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 mi nombre es veronica y soy el chunga hola 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 miami 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 El bar está abierto Aquí el dueño es Mark Cuban y es un millonario y tiene un costo de 200 millones de dólares Te digo la guía turística pero según que este puente es el puente más viejo de Miami que también es el puente donde se grabó la película de Rápidos y Furiosos que según de ahí donde brincó o brincó el Toretto Ayúdame a subir de seguidores de las redes sociales Tanto promocionando su mansión Esta mansión de aquí es como fundador de las redes sociales en Instagram y aquí está la ruptura y aquí está el puente y aquí está el puente Más de la ruptura La de tres pisos blancos, otra bien amistad Este mancho, el pirancho del pezón de Puerto Rico, Mr. Ziggy Morty ¿Esta de ahí, retita? Para que se guste podamos venir y echar desmadre Sí, te lo mando a 30, 40 años de toda nuestra patria Es imposible, si está en la patria Queremos producir un rapper, Mr. Ziggy Y mis amigos, la de color amarilla del famoso papeno y productor Papo Daddy ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy gente, como acaban de decir! Esta es la mansión del famoso Will Smith El que le puso un cachetadón al compa Se me fue el nombre, pero sí lo vieron Ir hallando un compita Te iba a ver ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver película de la ciudad Bates Estas son las últimas vueltas del viaje que nos dio el barco Espero que les haya gustado Ya regresamos de la calle Llegamos al hotel Acabamos de llegar del tour boat El viaje del bote Aunque si Debo de mencionar que Este Está más lejos de Las playas y todo eso Y el tráfico como vieron Ahí donde les estaba grabando Esta perro el tráfico Es otro rollo Este tráfico está pesado Pues gracias a Dios Llegamos con bien Primero porque Está pesado el tráfico Y tiene uno que manejar Con precaución Vamos a descansar un rato Echarnos un baño Y A turistear otra vez Porque a eso venimos ¿Verdad? Y ustedes conmigo gente Ustedes conmigo Cáiganle Vámonos Miren la racita Le vale verga Este bata Está chinga y chinga Me dice Güey No mames Casi me parto Los hicos No sé Donde chingados Nos estamos metiendo Raza Pero Ustedes Vénganse conmigo Mientras anden conmigo No tengan miedo Todo bien Guachan la luna Se mira bien perrona Se mira bien chingón Y atrás tenemos Las olas Raza Si pueden ver Eso de allá Es un barco Este lugar Creo que lo encontramos En Tico Te venden waffles En figuras exóticas Les voy a mostrar Ahorita Cómo se ve aquí ¿Esto es aquí? Sí 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 Chéquenla nomás Raza Chéquenla nomás La vamos a probar Y a ver qué tal A ver qué show Vamos a proceder A probarla Qué show Chéquenla el producto L ます Ini tavana Miren Debensey La vita loca La vino Sir Let's go aquí andamos de vuelta y aquí estamos cerca de un monumento del oso polaris como pueden ver aquí está el oso aquí atrás está el oso les quería grabar ahí como leer cosas pero no porque está una señora sentada comiendo y pues no quiero distraer su momento y de este lado me encontré a un león un león un monumento de un león rosita Richard resign available for purchase bro lo puedes comprar y y y y y y y y y Estamos perdidas Ustedes lo vieron En la cámara Se apagó y se pre... Ahora esta se va a prender Oh, ya está prendida Oh, tienen sensor Mi gente, mi gente Hemos llegado al final de este video Muchas gracias por haberme acompañado En otra aventura más Espero que les haya gustado Nos vemos en los siguientes videos No olviden suscribirse, darle me gusta Y seguirme en mi página de Facebook Hasta luego, adiós